Terence Crawford y Clarissa Schultz son actualmente los únicos dos peleadores que unifican por completo dos divisiones de peso en la era de los cuatro cinturones. Naoya Inoue no solo planea unirse a esa lista corta, sino lograr la hazaña en un tiempo considerablemente menor. Las conversaciones están en curso para un campeonato indiscutible de peso pluma junior entre Inoue y Marlon Tapales. Ambos campos confirmaron que queda trabajo por hacer, pero hay mucho espacio para el optimismo para un enfrentamiento de cuatro cinturones que actualmente está previsto para diciembre en Tokio. Inoue, con récord invicto de 25 victorias y 22 knockouts, tiene los títulos del CMB y OMB. Tapales es el campeón unificado de la AMB y la FIB y es el único campeón importante actual de Filipinas. Ambos boxadores ganaron sus cinturones a principios de este año. Tapales reclamó una decisión dividida de 12 asaltos sobre el campeón unificado e invicto Murudjov Agmadaliev el 8 de abril en San Antonio, Texas. Más de tres meses después, Inoue destronó al previamente invicto Stephen Fulton con un sorprendente knockout en el octavo asalto, el 25 de julio, en el área que arena en Tokio, Japón. Inoue había esperado siete meses para noquear en el undécimo asalto al inglés Paul Butler para unificar completamente la división de peso gallo, el 13 de diciembre pasado también en área que arena. La victoria vio a Inoue convertirse en el primer campeón indiscutible de la división en la era de los tres o cuatro cinturones y el primer boxeador asiático en lograr la hazaña en cualquier peso. Ahora existe la posibilidad de que pueda convertirse en un rey indiscutible de dos divisiones en el lapso de solo un año. Crawford pasó casi seis años entre victorias de unificación completa. Inoue y Tapales están libres de peleas obligatorias, ya que ninguno de los organismos planea ordenarles otras peleas hasta después de su enfrentamiento indiscutible. Inoue versus Tapales coronará al primer campeón indiscutible de peso pluma junior.